Perdóname si ya no pienso más sentir Primero y segundo, yo ya lo entendí Lo que nos duela, esto se acaba Lo que vivimos se queda en la cama Yo soy el bueno y tú no eres la mala No me traes ser y no te esté llorada No más mensajes, no más llamadas No más pretextos, no más cagadas No más tequila en la madrugada No más besito contigo en la playa No más besito mal con puras las heridas A veces el vecino de asesora bienvenida Mejor así, te beso andarte Yo también dejarte ir Quiero encontrarme para poder volver a mí Más que duele, no vuelve a sonreír Mejor así, se acabó tú por allá, yo por aquí Perdóname si ya no pienso más sentir Primero y segundo, yo ya lo entendí Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti, León León A ver, ¿a quién tenemos por aquí? ¿Cómo estamos? Hola mi amor Este ya no es la chicanta Ya no Judaism Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti